Como no se les canta en las mañanitas, ¿verdad? Eso lo hizo doña Marta y Fabi. Doña Marta y Fabi, lo hicieron. Entonces, lo que se va a hacer es una porra. Una, dos, tres. A la vivo, a la bajo, a la sin bomba. Los papás, los papás. Ra, 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 bravo. Los papás es. Ra, ra, ra. El cuchillo. Lo que hace, pierden porque viven en, ¿qué? ¿En Suecia? En Suecia. Todos los lleven en Europa. Y ganan euros. ¿Euro? Mira, si sabe partir de grande. Y yo vendría para ustedes. ¿Dónde? Que le muerda. Que le muerda. No se crean. Se nos va la méndiga dentadura ahí. No, son de esos. Ah, sí, eso sí. ¿Usted no los pagó? No los pagó. No?